...que analizar, porque la sociedad está tomando un rumbo cada vez más violento, y por sobre todas las cosas en los jóvenes, ¿no? Me parece que los jóvenes ya comienzan desde chiquitos con un clima de violencia, lo vemos, y esto no quiero que después se descontextualice, que digan otra cosa, pero, ¿ustedes vieron los chicos cuáles son sus juegos predilectos? En las computadoras, todos juegos de violencia, de matar, de pegar, bueno, eso es un, no digo que sea la causa, pero lo que quiero decir es que estamos en una sociedad donde cada vez tiene hábitos más violentos. ¿Los padres qué lugar tienen ante esta situación y hay falta de valores de educación desde su mirada? No tengo ninguna duda, los padres obviamente tienen la primera responsabilidad en la educación de sus hijos, y después todo un sistema educativo que tiene que contener, y más que ese sistema educativo incorporar conocimiento, también tiene que incorporar valores, ¿no? Los valores son tan o más importantes que los conocimientos, porque los conocimientos que usted no adquirió desde chiquitito, los puede adquirir de grandes. Los valores que no se incorporó en el proceso de maduración de un ser humano, no se incorporan nunca más. Ministro, ¿el exceso de consumos a veces de alcohol o el consumo de drogas puede también ser un desencadenante de todo esto? Sí, claro, por supuesto, el alcohol y la droga lo que hacen es inhibir los frenos inhibitorios que hacen que una persona reprima ciertos tipos de actitudes. Cuando esos frenos inhibitorios no existen, una persona que está bajo los efectos del alcohol o de las drogas toma impulsos que no saben en qué terminan. Gracias. 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 Gracias.